La pelota que está buscando la Correa ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo de Almagro! ¡Tocó Correa por arriba de Monetti! Señores, a los dos minutos de juego del segundo tiempo San Lorenzo 1, el 2-0 ¿Ah que hacías Monetti ahí? Lateral en salida La tiran hacia atrás Mal, por supuesto Correa gana Y Monetti que estaba Casi saliendo del área Debe retroceder, la termina metiendo él ¡El centro de Musi! ¡Borgelo! ¡Gol! ¡Barsotini! ¡Gol! ¡Bol! 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 Apareció Barzotini Para agarrar ese rebote Y adentro En 33 lo empata el Lobo 1-1 ahora con San Lorenzo Lo buscaba por todos lados Le costaba gimnasia Musis y el centro Se tiraba Borgelo Reacción a tarde El rebote de Álvarez Y Barzotini Y Barzotini Que se había quedado en la pelota detenida Para ponerla por encima Borgelo por el otro lado Responde el Lobo La tiene el colombiano Va Peralta Atención Sigue Peralta Pelea con Fontanini Ganó Peralta ¡Gol! 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 Pero mirá lo que hizo Luis Arturo Peralta Gol de gimnasia A los 42 minutos Lo da vuelta el Lobo El colombiano Peralta 2-1 Ante San Lorenzo Insólito gol de gimnasia Si vemos el origen de la jugada Acá nos encontramos con Peralta Ya maniobrando sobre Fontanini Fontanini trabando Perdiendo sobre Gentiletti Y resolviendo de esta forma Incómoda Pero llevándosela como pudo Pero siempre ganando en la situación Ni Ortigosa puede trabarlo al final Pero el origen de la jugada Es una devolución Que es anticipada en la mitad de la cancha